¡Hola men! Bienvenidos a Dorian Fashion, el video que les traigo el día de hoy es de prendas para papás viajeros en planes de negocios, espero les agrade. Hay algunos outfits muy interesantes de hombres que suelen viajar de una manera informal sin importar la edad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!